Esta es la famosa mochila viral de TikTok que compré para mi viaje a Colombia. Supuestamente caben muchas cosas, así que vamos a comprobarlo. Ya aquí estoy desempacando después de mi viaje a Colombia. Lo que hace que esta mochila sea el final, señores, y que quepan muchas cosas, es que tiene muchísimos bolsillos. Y sus dimensiones, señores, son aprobados para cualquier vuelo que usted vaya a coger. Y pasa como artículo personal. Y ustedes me ven sacando vaina de ahí, señores, pero ahora que falta Mambo, ya esta es la segunda cartera que compré allá. Una para regalarla y otra para mí, porque ya yo tengo como 100 carteras, pero no son suficientes. Quería otra. Como ven, señores, la parte de abajo también tiene un bolsillo. Este es el que más me encantó, porque además de que cabe ropa, señores, miren, estas zapatillas, yo la compré allá, son súper grandes. Y yo dije, bueno, esto no me va a caber ahí, pero sí, señores. Y llegamos a la parte más amplia de la mochila, señores, miren esta. Aquí yo eché los vestidos, eché mi ropa interior, eché...